Impresionante lo del Rosco, finalmente ganó después de, no sé, un montón de programas, Diego. Ese hombre trabajó un mes más o menos en Pasapalabra. No, 64 programas. 64 más todavía entonces. 64 programas. Fue de lunes a viernes, acá la cuenta, más de dos meses estuvo en Pasapalabra. Diego se le dio, por suerte se ganó 1.300.000 pesos en el Rosco, uno de los montos más altos que se han llevado aquí en la edición de Argentina de Pasapalabra los jugadores. Vamos a ver este momento que, obviamente, muchos lo estaban esperando. En las redes sociales era furor este chico, Diego. Le ponían, ¿cuándo vas a ganar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, ayer se le dio. ¿Listo? Sí. Jef, facultad de sentir o apreciar lo bello y lo feo. Pasapalabra. Contiene X disposición y orden de los... Pasapalabra. Dos segundos, Dito, querido. Vamos, eh. Vamos, vamos, champion. Gusto, textura. Vamos, champion. Gusto, textura. Vamos, champion. Gusto, textura. Gusto, textura. Gusto, textura. Guille. Venidito. Venidito. Las lágrimas de nuestro querido archi, mega, ultra, campeón. Jugó 64 programas con nosotros. Acumuló 315 mil pesos. Y en esta tarde de jueves, sumó un regalo que me hiciste para mi cumpleaños. Bueno, sí. Se lleva un millón 300 mil pesos. Y sumamos a lo que acumula 315 mil pesos. Entonces, esto quiere decir que en este benemérito acta en pasapalabra. Qué genio. Que en realidad son un millón 615 mil pesos, ¿no? Claro, por el acumulado que tenía. Tenía acumulado. Tenía acumulado. Claro, por todos los programas que estuvo. Yo lo voy a toda la tarde, te digo que gane, o que gane, que gane. Sufría con él, sufría con él.